El juego Switch Ball La práctica es a priori tan simple como adictiva. Todo consiste en dirigir a una bola de mármol a través de diversos laberintos llenos de trampas, rampas y obstáculos de todo tipo, teniendo que solucionar los puzles que se nos plantean a cada paso para poder seguir avanzando. Para ello siempre deberemos guardar el equilibrio teniendo que tener sumo cuidado de no dejarla caer nunca al vacío. Asimismo, durante la partida realizaremos acciones como mover cajas para abrir nuevos caminos o incluso adquirir diversas mejoras para la bola, transformarla temporalmente en una bola de metal, lo que nos permitirá mover objetos mucho más pesados, aunque teniendo en cuenta que en este estado podríamos llegar a romper el suelo bajo nuestros pies si la rodamos por superficies muy frágiles como puede ser un trozo de tela. Además, también podremos cargarla de energía para de esta forma realizar pequeños saltos o subir cuestas muy empinadas, entre otras muchas habilidades más que iremos conociendo según superemos los diferentes niveles que conforman el juego, estando estos divididos en cinco ambientaciones distintas. Ya por último, el broche a sus posibilidades lo pone un divertido modo multijugador tanto cooperativo para jugar en compañía de un amigo como competitivo para hasta ocho usuarios vía online, el cual promete alargar la durabilidad del título por muchísimo tiempo. El resultado final es el de estar ante un juego muy divertido y adictivo que conseguirá engancharnos desde la primera partida, aunque sin lugar a dudas es en su genial apartado técnico donde el título más conseguirá sorprendernos, ya que su calidad gráfica está muy por encima de la media a la que nos tienen acostumbrados los juegos de Xbox Live Arcade, mostrando unos muy bellos y detallados entornos tridimensionales y unos fantásticos efectos de luz, donde se hace patente el especial mimo que se ha puesto en su realización. Además, resulta muy rejugable, ya que si queremos estar en un lugar destacado del ranking mundial, tendremos que esforzarnos duramente para conseguir batir nuestros propios récords, completando cada escenario en el menor tiempo posible. En definitiva, Switch Ball se coloca claramente como uno de los mejores y más recomendables juegos del bazar de Xbox Live, siendo un título que nadie debería perderse la oportunidad de probar por sí mismo, ya sea bajando su demo de forma gratuita o adquiriendo la versión completa por 800 puntos Microsoft, un precio que bien merece la pena. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!